Otra vez hay muchos clientes en el Wolf y Eber, un nuevo restaurante en Berlín-Schöneberg. Hadi Nsreni, de Siria, es el chef. A sus 26 años de edad dirige él solo la cocina. Su estilo es una mezcla culinaria de ingredientes frescos de la región y la influencia de su ciudad natal, Alepo. Hadi llegó a Berlín el año pasado, solo y a pie. En realidad es diseñador de páginas web, pero la cocina siempre fue su pasión. Cuando dijeron que soy un chef, dije, no, no lo soy. Pero después pensé, ¿por qué no? Ya me había hartado de mi trabajo anterior y esto es genial. Siempre fue mi pasatiempo. ¿Por qué no convertirlo también en mi empleo? Hadi vive en un refugio afuera de la ciudad y viaja 20 kilómetros a diario hasta su trabajo. Su solicitud de asilo fue aprobada, pero aún no ha encontrado un departamento en la ciudad que pueda costear. En Alepo era estudiante cuando cayó una bomba en enero de 2013. Entonces supo que era momento de huir. En ese momento me dije, ya basta, no vamos a llegar a ningún lado. Y decidí que ya no había una vida para mí en Alepo. Pero Alepo sigue siendo parte de él. Muchas veces piensa en la familia que dejó atrás para comenzar una vida nueva en Estambul. Sin embargo, no se sentía a gusto allí y partió en un barco hacia Grecia. A través de la ruta de los Balcanes logró llegar a Berlín, una ciudad con la que siempre había soñado. Berlín es la ciudad más cool que había googleado jamás. Ya me gustaba desde antes, la conocía por las noticias y a través de YouTube. La ciudad realmente encaja perfectamente conmigo. Hadi participó en un proyecto de cocina para refugiados y por ese medio hizo prácticas en un restaurante. Después aplicó para ser chef en el Wolfie Eber. Al dueño le convenció su forma abierta de ser. Cuando conocí a Hadi me encontré con un soplo de aire fresco de oriente, por decirlo de alguna manera. No ha seguido el clásico camino de los chefs alemanes y trae la cocina de su país consigo, con tantas ideas y sabores que no conocemos. Hadi crea muchas recetas nuevas. Su inspiración, dice, son su niñez en Alepo y los guisos de su madre. Ahora comparte esos recuerdos con sus clientes alemanes. El Wolfie Eber le gusta a los clientes, también gracias a Hadi, a quien encontró la oportunidad de comenzar una nueva vida y supo aprovecharla.